de la paz. Uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz es el que tiene que ver con la posible elección de jefes guerrilleros para cargos públicos. Yair Espitia enfrentó dos tesis opuestas. Aquí el cara a cara. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de la elegibilidad política en este nuevo acuerdo logrado con las FARC? Se mantiene la elegibilidad política para los principales responsables de crímenes atroces y de crímenes de lesa humanidad. A esas personas, me temo, no les gusta ni el anterior acuerdo, ni el nuevo acuerdo, ni ningún acuerdo. Es decir, ¿deberían ir a la cárcel y después a dónde? Deben tener penas privativas de la libertad. Si no es en cárceles con barrotes, pues que sea en colonias penitenciarias, si ustedes lo quieren con piscinas y con toboganes y con parasoles. Lo que están proponiendo es que dejen las armas y se vayan para la cárcel y que después veremos, después de que se vayan a la cárcel y dejen las armas. Tiempo limitado, eternamente, ¿hasta cuándo? Estamos pidiendo entre cinco y ocho años de cárcel. Durante cinco años se le ofreció a las FARC, como a cualquier guerrilla en el mundo, que cambiaran las armas por la política. No puede ahora decirseles que ya se les quita la política y que en lugar de eso dejen las armas por la cárcel. Al Centro Democrático, que tiene entre sus senadores a un ex guerrillero del M-19, que fue elegido, que nunca fue a un tribunal de justicia transicional, recibió una amnistía general que en esta ocasión no se le está dando a nadie y era un comandante. Eber Gustamante nunca fue ni investigado, ni juzgado, ni sentenciado por crímenes de guerra, ni crímenes de lesa humanidad.